Música Buenos días a todos y a todas Hoy, como sabéis, yo todas las mañanas muy tempranito me voy a caminar pero tengo un día libre a la semana, los jueves así que hoy os voy a enseñar mi rutina de limpieza porque por las mañanas me voy súper temprano, me voy a las 8 de la mañana ya estoy yo caminando así que os voy a enseñar hoy, que tengo un poquito más de tiempo cómo me limpio yo la cara, ¿vale? aparte de lavármela con agua y jabón, como toda la vida pues tengo mis cositas ahora os enseño bueno, lo primero que hago por las mañanas voy a poner esto un poquito más hacia aquí para que me podáis ver bien es mojarme la cara lavarme la cara solo con agua yo tengo estas toallitas que me las regaló una amiga son toallitas que van prensadas mirad que dibujito tienen, más gracioso y entonces las estoy utilizando ya tengo aquí una preparada, ¿veis? es la misma, solo que cuando se moja pues se hace más grande ¿vale? entonces voy a utilizar esta toallita que la voy a humedecer para limpiarme la cara una vez la tengo húmeda vamos a ponerla así la doblo y empiezo a limpiarme la cara sabéis que hay que tener mucho cuidado de no frotar muy fuerte y eso bueno cara limpia me pongo mi corona mi corona mi coronita verá el pongo bien ahora sí ahora ¡uh! que pelos buena bueno yo para limpiarme la cara lo primero que utilizo bueno es normalmente esta crema de Shiseido que es ¿cómo se llama? es para limpiar la cara pero es granulado es como un peeling ¿vale? que tiene como unos granitos y cuando te limpias lo que pasa es que me queda muy poquita y bueno hoy voy a enseñaros esta de L'Oreal que es un gel purificante ¿vale? de arcilla para pieles grasas y contiene eucalipto y es de la marca L'Oreal esta no sé si la compré en el Mercadona pues la verdad es que no me acuerdo porque tampoco tengo el ticket no lo puedo decir pero bueno es de la marca L'Oreal y es gel purificante de arcilla ¿vale? y lo que hago es pongo un poquito a ver no sé a mí es una bojita querida tengo esta esponjita que esta sí la compré en el Primor vale un euro y algo dentro tiene como veis esponja esto lo humedezco le pongo una boquita de gel a muy poquito y empiezo a darme con mi esponjita si hacéis así se mueve así un poquito esperad veréis como funciona esto si se va achafando así como si fuera una esponja una esponja normal veis hace espuma y esta espuma es lo que utilizamos para limpiarnos la cara yo me doy mucho en estas zonas de aquí en la frente y por aquí ¿vale? también como veis tiene unas pequeñas pulitas que va masajeando la piel vamos a mojarla un poquito más porque lo bueno de esta esponja es que contra más la apretáis más espuma hace una vez me la he limpiado bien aclaro la esponja aclaro la toallita y me la vuelvo a pasar por la cara para quitarme el resto de jabón de gel ¿vale? no es una mascarilla ni nada es un gel cara lavada así tenemos la cara limpia para poder ponernos nuestras cremas hidratantes nuestros serums yo en este caso estoy utilizando ahora este que es del Mercadona la verdad es que va muy bien no me acuerdo del precio pero creo que ronda unos 5 euros así esta es la cajita es que aquí tengo otra mirad tengo esta y esta que aún no la he abierto a ver que os la enseño esta y tengo esta tengo estas dos ¿vale? ahora estoy utilizando esta que ya la tengo abierta me voy a secar un poquito la cara con golpecito nunca frotéis nunca rasquéis porque os podéis hacer daño siempre limpiando a toquecitos y nos vamos a poner el aceitito este esto es lo que hago yo por las mañanas cuando me levanto antes de ir a caminar me hidrato la cara porque para ir a caminar ¿vale? no no me maquillo y hay que ir haciendo pequeños masajes de adelante hacia atrás siempre de adelante hacia atrás y aquí hacia abajo para que las agujas se vayan se vayan para atrás con unas gotitas aquí 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 suficiente uy que tengo un pelo por aquí ahora masajeando un poquito y yo esto es lo que hago por las mañanas antes de irme a caminar una vez que he venido de caminar ahora os lo enseño me lavo las manos del aceite una vez que he venido de caminar pues me ducho y tal y entonces me pongo mi crema hidratante ¿vale? un momentito que os enseño la crema tengo yo tengo estas tres ahora os las enseño cuando vengo de caminar me limpio con mi tónico un poquito porque igual hay bueno me ducho me lavo la cara y tal pero me pongo tónico yo este lo compro en el Mercadona es un tónico viene en un pack con esta crema que es lo que estoy usando ahora me pongo el tónico por si quedan restos de polvo o algo en los poros y luego me pongo la crema hidratante también tengo esta que también es de Mercadona que es del efecto lifting y si no tengo la la sisvela crema antiedad revitalizante que también vale 5 euros vale muy poquito y la verdad es que van muy bien de esta ya he gastado dos ahora me queda esta pero ahora estoy gastando esta con el tónico me voy poniendo la del tónico y si no tengo unas ampollitas que por la mañana una vez me he limpiado la cara o me pongo el aceite como he hecho ahora o me pongo estas ampollitas mirad de vez en cuando o sea día sí día no por ejemplo lo podéis hacer vale estas también son del Mercadona tienen unas ampollitas aquí y os ponéis la ampollita por la mañana masajeando un poquito y ya está y vais con la cara hidratada y fresquita por la mañana y luego cuando después de hacer el ejercicio me ducho pues me pongo me limpio la cara con el tónico y me pongo mi crema hidratante vale que el tónico que estoy utilizando ahora es este mi momento mi momento vale que va con la cremita esta y la verdad es que huele muy bien huele muy bien ojalá lo pudierais oler y estos son los productos que por la mañana por ahora estoy utilizando no soy de muchos potines ni eso tengo porque voy cambiando de vez en cuando no todos los días me pongo las mismas cremas ¿por qué? porque voy variando porque para hidratarme me pongo esta pero como voy a caminar por las mañanas voy combinando con aceite y con ampollitas o sea hoy me lo echo con aceite mañana me lo haré con ampollitas por ejemplo me hago un masacito y me voy a caminar y cuando vengo sí que utilizo mi crema hidratante y mi tónico ¿vale? y eso es todo lo que voy haciendo voy cambiando un poquito porque por ejemplo el aceite tiene unas propiedades las ampollitas igual tienen ácido y aurulónico de ese como se llame y hacen otros efectos entonces voy cambiando pero esta es mi rutina de las mañanas ahora os enseño más cositas y después de haberos explicado todo este rollo que es lo que hago yo por las mañanas en mi limpieza como veis tengo mi tupper y lo tengo preparado porque lo saco del mueble como os he comentado antes y lo tengo todo aquí explicaros que yo por las mañanas yo os he enseñado la esponjita que es lo más baratito ¿vale? que va muy bien esta esponjita o tengo el típico ¿vale? la típica maquilita masajeadora uy ahora la he encendido ya no no la puedo apagar ahora ya está y si no tengo este que es muy parecido a la esponjita pero vibra uy se aprieta unos segundos ya no le queda batería creo queda poquita batería bueno tendré que cargarlo porque se se enchufa y hay que recargarlo es como la esponjita y va masajeando ¿vale? hace una pequeña vibración ya se me está acabando la batería y normalmente bueno yo también como os he dicho lo mismo que las cremas voy variando depende de como me sienta ese día y la piel que tenga pues me o con la esponjita o con este o con el cepillito ¿vale? es lo que voy haciendo todo lo tengo aquí lo voy sacando y bueno y eso es